¡Bien Pedrín! ¡Bien Pedrín! ¡Bien Pedrín! ¡Bien Pedrín! ¡Bien Pedrín! ¡Bien Pedrín! Sigo, sigo, sigo Sigo para adelante Ahí está, buscá, buscá Sigo, sigo, sigo Abajo Felipe, tacleá Sacá la pelota Sacá la pelota, sacá la pelota Ahí está Ahí está, muy bien No, no, no Bien No te vayas para atrás No te vayas para atrás Abajo, abajo Sigo, sigo, sigo el apoyo Bien, van a agarrar Hasta el mar tenemos que ver Agarra Bien, bien Agarralo Bien, sigo Bien, ya está 18 Venga Bien Fuego Bien 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!